amigos cómo están si es el primer vídeo de la nueva tienda 2 de enero 2023 amigos feliz año nuevo y pues bueno lo que vinimos rápido y rapidísimo y pues bueno más que nada les traigo la nueva tienda del día 2 de este día especial así que pues tenemos a la dupla de la lana de lana perdón con además ofertas de 4 10 15 horas de la sección destacada hasta capucho valor 300 raro poco común 400 acá la familia madrigal chicos pues bueno aquí sigue igualmente vaya a 15 horas y se nos va chicos todo este conjunto así que puedes aprovechar el día de hoy todo es este vídeo pues bueno se nos va se nos va todo este look especial que tienen para ustedes chicos por acá abajo tenemos el castillo de arena chicos raro valor 900 acá está 800 de constructores de playeros y pues bueno acá lo poco como un valor 200 y 100 de la temporada pues bueno chicos ya saben las ofertas y más ofertas especiales igualmente siguen en la tienda para que aproveches cualquier conjunto que te guste épico legendario tiende de objeto chicos quedan dos días y se nos va todo chicos ya nos va todo esto ok todo es común valor ya se la sabe fichas gratuitas chicos y por acá por último tenemos el de robot a pilas valor 800 aluviones conjunto raro y acá bueno tenemos algo como un poco como un valor 200 el bonito el café con leche valor 1000 fichas error de sistema y poco como como frijol explorador chicos pues bueno todo esto por aquí por aquí por aquí y pues bueno esto es todo lo que tenemos el día de hoy chicos así que pues bueno esperamos vernos mañana el día de mañana bendiciones y éxito para todos chicos hasta la próxima hasta la próxima